¿Cuál fue el programa que más te gustó en esta extensa carrera por televisión que has tenido? Se van a herir algunos. Porque hay muchos videos de muchos programas que fueron bien populares, se puede decir así. ¿De mi carrera? De tu carrera, que yo creo que vas a matar con el ojo ahí. Ojalá digas el programa. Ojalá que me nombre, ojalá que me nombre. Todo ha sido lindo. Tienda la corta. Toda la gente que ha pasado por mi vida, por mi carrera, los programas, sido inolvidable. Es que, mira, por ejemplo, en cuanto a actuación, bueno, yo empecé en las teleseries, también modelé en Reka. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hoy es que cada cosa ha hecho como un ladrillito para llegar donde estoy. Entonces, según eso, estoy agradecida de todo. Pero en la comedia, bueno, los improvisadores. Marcó mi vida de forma muy profunda hasta el día de hoy. Porque me abrió una puerta de mi mente, que ya venía enferma. Se enfermó más. Y se enfermó más. Fue muy intenso. Fue un aprendizaje que me sirve en todos los aspectos. Además de la actuación, hasta la animación como que ha sido muy heavy. Aparte de esa chispa de hacer algo, por si ocurre. Sí, potenció algo que yo tenía, pero ya a niveles muy superiores. Y además, estudié mucho. Mientras teníamos el programa, yo estudiaba con mis compañeros, que les mando un saludo. Los amo. Y también nos fuimos a Canadá a estudiar con el que había inventado la improvisación en el mundo. Keith Johnstone. Entonces, fue harto estudio. Y que yo veo la recompensa en mi cerebro, que tiene mucha chispesa. Y a la palabra de todo, chispesa chilena. No, así aprendí mucho.